La aplicación desarrollada por un grupo de investigadores de una universidad permite detectar los infartos de miocardio utilizando los sensores de movimiento en los teléfonos inteligentes. La aplicación, que estará disponible al público en pocos meses, emplea sensores como el giroscopio preinstalados en los celulares para medir los micromovimientos rotatorios de la cavidad torácica con sólo colocar el móvil sobre el pecho durante dos minutos. Luego, la aplicación utiliza un algoritmo para procesar los datos y detectar posibles anomalías en el funcionamiento del corazón. La aplicación es capaz de detectar un eventual infarto con una precisión superior al 90% según sus creadores. El objetivo es que los pacientes sean alertados oportunamente ante una situación de emergencia y puedan contactar a un profesional rápidamente. Andar en bicicleta reduce hasta un 18% el riesgo de infarto según concluye un informe realizado en Dinamarca. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables como la buena alimentación y realizar ejercicio físico para prevenirlas. Precisamente, y en procura demostrar la incidencia del ejercicio en la prevención, investigadores de una universidad de Dinamarca analizaron durante 20 años la conducta de 45.000 personas de entre 50 y 65 años. Los resultados mostraron que los participantes que montaban en bicicleta durante su tiempo de ocio o iban en bicicleta a trabajar tenían entre un 11 y un 18% menos de posibilidad de padecer un infarto. Es más, según este estudio, andar en bicicleta tan solo media hora a la semana ya es una contribución a la salud cardiovascular. Un estudio de la misma universidad ya había demostrado que el uso de la bicicleta ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.